Si estás tentado a hacer reuniones en el mes de diciembre, haga esto. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. Hacer reuniones en el mes de diciembre resulta muy frecuente, resulta un festejo. El mes de diciembre nos convoca a todos a reunirnos, agradecer, festejar, regalar, estar en contacto en familia, con amigos, con compañeros de trabajo. Pero en el 2020 eso resulta siendo de alto riesgo. Cada uno tendrá que sopesar si hace o no reuniones. Si usted me preguntara a mí por un consejo, yo le diría absténgase de tener reuniones. Haga reuniones en el mismo seno familiar donde usted ha venido estando todo este tiempo. Pero si usted va a hacer reuniones, por favor, tenga en cuenta algunas medidas preventivas. Primero, defina el número de personas. No abra las puertas para todo el que quiera llegar. A esas mismas personas, segundo, las va a llamar días antes y les va a preguntar por signos y síntomas de enfermedad de COVID-19. Todo el que tenga signos y síntomas no debería ir a una reunión. Tercero, llámenles y pregúntenles también si tienen contacto con personas positivas de COVID-19. Todo el que tuvo contacto en los últimos 14 días no debe ir a una reunión porque allí hay riesgo alto de contagio por COVID-19. Cuarto, si va a hacer reunión, hágala al aire libre. No la haga en un recinto cerrado. Allí las probabilidades de contagio se aumentan. Sexto, dele un espacio a cada persona. Ubique una silla a más de dos metros el uno del otro. Si no contara con suficiente espacio, piense mucho si sigue adelante con la reunión. Séptimo, si va a invitar mayores de 55 años o que tienen enfermedades en tratamiento, piénselo también muchas veces. Esas personas se ven expuestas a contagiarse, a agravarse y de pronto eventualmente a morir. Octavo, cada invitado al momento que va llegando a la reunión se lava las manos con abundante agua y jabón. Si hubiera desinfectante, podemos proveer desinfectante. Hacemos uso de ese desinfectante después de lavarnos las manos. Todo invitado llega con mascarilla puesta y no la toca. No se toca la mascarilla. Si hay necesidad de reubicar la mascarilla, nos vamos a lavar las manos primero y la tocamos por las orejeras, nunca por el cuerpo de la mascarilla. Podemos estar acercando microorganismos, virus, a nuestra boca, a la nariz o a los ojos. Adicionalmente, vamos a seguirnos lavando las manos cada hora mientras estemos en la reunión para limitar la posibilidad de contacto con el virus. Noveno, haga una reunión con tiempo limitado, que no se extiende indefinidamente. Mientras más corta la reunión, menos probabilidad de contagio. Así es que menos tiempo, menos riesgo. 10. Vigile el comportamiento de todas las personas. Una persona muy clara, muy consciente de la decisión que se adoptó, debe regular el comportamiento de todas las personas. Debe llamar la atención cuando estamos infringiendo medidas de distanciamiento, de no uso de tapabocas, de falta de lavado de manos con agua y jabón. 11. Solo una persona sirve la alimentación de todos. Y esa persona se lava previamente las manos muy bien con agua y jabón, tapabocas puesto y entrega el alimento servido a las demás personas. No debería haber tipo buffet para evitar contagio de muchas personas en contacto con los alimentos. Adicionalmente, 12. Debemos coordinar todas las actividades que se van a hacer. Entrega y recibo de detalles de regalos se hacen a través de una mesa, donde se ponen allí los regalos y las personas que los van a recibir se acercan a la mesa. No hay entrega personal de regalos, no hay abrazos, no hay besos. Si esto lo hacemos de esta manera, podríamos estar corriendo menos riesgo en una reunión de Navidad, en una reunión de amigos, en una reunión familiar. Si alguna de estas medidas no se lleva a cabo, estamos teniendo reuniones de alto riesgo y luego viviremos tragedias familiares o de amigos por el número de infectados o personas agravadas o incluso personas en cuidados intensivos o incluso la posibilidad de morir. Yo espero que esta información sea muy útil para todos. Si voy a hacer reuniones, me tengo que atener a las consecuencias. Y si decido hacerlos, siga por favor estas recomendaciones para tratar de disminuir el riesgo de contagio. Si usted considera esta información útil, denle like o me gusta al video. Suscríbase a nuestro canal, busque la palabra suscribirse y tóquela. Toque la campana para que reciba notificación de nuevos videos. Comparta este video con todo el mundo, con todos sus contactos, para que todos sepamos cómo actuar en el mes de diciembre. Y recuerden nuestro único propósito, cuidarme yo, cuidar al otro, entre todos cuidarnos y todos deberíamos cuidar el planeta Tierra. Nos vemos en un nuevo video.